Tenemos aquí a nuestro amigo, Carlos Julio Burumendi. Ahora es laia. Ahora es laia, ya no come así como chiquilín, come chancho, bolón, grasa. Ya no quiere que le hablen de chancho, no quiere que le hablen de chapingacho, no quiere que le hablen de bollo, no, hoy no. Mucha carbohidrato. Sí, solamente a ver, ¿cuántas calorías? Avena. ¿Cuántas calorías? Granola. Sí. Vamos con Carlos Julio Burumendi. ¿Qué hay? Chicolay. Oiga, con tantos platos que ustedes mencionan, ya está abriendo el apetito en esta mañana, oiga. Ya vio. Muy bien. Ya vio. ¿Cuál es su... Un boloncito ahí con queso laje. ¿Cuál es su platillo favorito? Dice por acá el productor un calito de torreja, un arrocito con chancho, o una carne apanada, un puré. Qué rico. Puede ser un seco de pollo o seco de gallina. Qué rico. Un seco de gallina. Un seco de gallina. Con el maduro encima ahí, ¿no? Claro. El trozo de maduro encima. Con el maduro y aguacate. ¿A usted le gusta el maduro? Un par de tapas ahí al lado. ¿Cómo? Un par de tapas de aguacate. De aguacate, ¿no? Las tapas encima, Janka, no hunde ahí aguacate. A usted le gusta con las tapas encima. Perfecto. Dejemos a un lado la comida. Adelante la radiactivación, entonces. ¿Qué le parece? Adelante. Vamos, mi Carlos Pueyo. Vamos a hablar, entonces, de lo que estamos en vivo y en directo desde la entrada de la ocho. Justamente, 62 rutas de reactivación ha puesto a disposición en toda la ciudad la agencia de tránsito municipal y a esta hora de la mañana sigue fortaleciéndose este operativo aquí en la entrada de la ocho. Lo básico es que las personas al ingresar a la unidad de bus tienen que utilizar la mascarilla durante todo el viaje. Las rutas para la de la reactivación van dirigidas solamente a empleados de los sectores que se estén reactivando. Los buses llevan pasajeros solo sentados. El 30% de capacidad de las unidades y vemos en estos momentos cómo van subiendo las personas. 62 rutas, en efecto, que están ya activándose en la ciudad de Guayaquil y la mayoría pasan por este sector. Vamos a conversar con el general La Lama. 62 rutas de la reactivación en la ciudad de Guayaquil. La mayoría pasa por este sector, un sector muy populoso de la urbe que también está de poco a poco reactivándose, general. Bueno, sí, efectivamente, todas estas rutas de la reactivación las hemos puesto de acuerdo a la demanda que se ha presentado una vez que se inició el semáforo ya en amarillo. Pero, y antes que pase el semáforo, que pasemos el semáforo en amarillo, pero esto no es que termine ahí. De acuerdo a las necesidades que se vayan presentando en la ciudad, vamos a ir incrementando también estas rutas. De tal manera que lo que queremos es que toda la ciudadanía tenga el servicio público a disposición. Ahora, la pregunta que hago yo es, ¿ha sido tan difícil trabajar con la ciudadanía para concientizar, entregar folletitos, de que la gente conozca de poco a poco que no son las líneas sino las rutas de la reactivación y cogerlas para dirigirse a su lugar de trabajo o ir a comprar medicina, alimentos? Bueno, nosotros hemos hecho ese trabajo, como usted bien lo dice, primero aquí el orden ordenando de que la ciudadanía pues respete los protocolos de bioseguridad. Lógicamente, hemos tenido el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero mucho más de eso es importante la corresponsabilidad. Es decir, el ciudadano también tiene que poner su parte, cuidarse, y para cuidarse pues tiene que colaborar y cumplir con todas las disposiciones que están dadas. De esa manera vamos a tener, no vamos a tener inconveniente y lógicamente vamos a estar prácticamente protegidos, que eso es lo que queremos. ¿Le ha tocado personal o gente que se ponga un poco nece y no quiere utilizar la mascarilla? Se nos ha tocado muchísimas personas aquí que llegan y no tienen la mascarilla. Nosotros aquí para subir al bus, usted bien hecho que hemos hecho columnas, para subir al bus estamos obligando a que tenga la mascarilla, igual los conductores. Y lo más principal, que los buses lleven la capacidad que está establecida, es decir, no personas de pie. Esto se ha visto muy claro en general, el día de ayer se veía la aglomeración en este sector, hoy está ya ordenado, se va a señalizar esta área, ¿no? Sí, más tarde, ahorita hemos puesto el personal nuestro a ordenarlo, pero más tarde vamos a poner ya la señalética, que eso lógicamente va a orientar más tanto a los usuarios como a los mismos conductores en la línea para que sepan dónde tienen que estacionarse y dónde tienen que coger los buses los usuarios. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver si podemos conversar. Vamos a conversar, por favor, un ratito, vamos en vivo y en directo. Oiga, ¿cómo le ha ido el trabajo? Le bajamos un poquito el volumen, ahí está. ¿Cómo le ha ido el trabajo en esta reactivación de los transportistas? Bueno, nosotros estamos en la ruta de salud, hemos estado trabajando desde, dando el servicio a la ruta de salud mismo desde el principio. ¿Hacia dónde va esta cooperativa, esta línea? Nosotros avanzamos hasta el Roberto Gilbert, esa es la ruta de salud de nosotros, salimos de aquí hasta el Roberto Gilbert. ¿30% solamente de los pasajeros, todos sentados? Todos sentados, como se debe la ley, si no, las situaciones... Y si la gente se está colaborando, subir con su respectiva mascarilla... Necesitamos la colaboración de todos para evitar eso, si no colaboramos todos, estamos mal, ¿no? Hay veces que la gente hay que obligarle a que no quiere subir con la mascarilla y hay que decirle, no se los lleva a ellos, no podemos llevarlos porque... Puede ser sancionado usted, ¿no? Claro, porque me gusta que es a mí. ¿De cuánto lo pueden sancionar? 200 dólares, vale la... Ay, ay, hay, bastante. Claro, son más fuertes las situaciones. Muchas gracias, suerte, suerte. Y también los pasajeros, como lo dijo el señor, tienen que colaborar, colaborar con lo que tiene que ver al uso de máscara. Y ahí va subiendo las personas. El distanciamiento también hay que respetar. Bien, es la situación que se vive en el sector de la entrada de la 8. Recordamos que también el personal de las Fuerzas Armadas está colaborando con la Policía Nacional en este operativo. Un operativo masivo, amplio, para que la gente conozca de este sector las rutas que circulan por esta área. 62 rutas de la reactivación en todo Guayaquil y que de a poco a poco se van reactivando. Repetimos la noticia que hace varios minutos nos dijo el general Arama de los de... Del sector, del sector de la Juan Montalvo, de la Juan Montalvo, a ver, la de Juan Montalvo, es de la línea 116, que los moradores estaban preocupados porque no se reactiva. Hoy, hoy día, martes, se comienza a reactivar esa ruta de la 116. La misma línea, el mismo recorrido, pero con el nombre, el número de rutas que ya la ATM la dará a conocer para la ayuda, la ayuda de las personas de este sector. Bien, vamos a seguir mostrando el panorama. A esta hora de la mañana ya están, ahí están los miembros de la Policía Nacional también dando. Vamos a ver si podemos conversar con cuál de los uniformados usted podemos conversar. Buenos días, estamos en vivo y en el ente, la subprendente Marbella Muñoz. ¿Cómo ha ido este operativo, el fortalecimiento de la Policía también, apoyando a la ATM y a las Fuerzas Armadas para el control de la ciudadanía en las rutas de la reactivación? Sí, como tiene en ese conocimiento la ciudadanía, nosotros nos encontramos realizando un trabajo arduo en compañía de todas las fuerzas. Es un trabajo en conjunto, ya que este único fin y objetivo es la seguridad de las personas. Plenado constante, constante resguardo, creemos y consideramos que la situación del país va a mejorar. Perfecto. ¿Ustedes qué han encontrado como fuerza del orden, como Policía Nacional en este sector? ¿Qué han encontrado ustedes, por ejemplo, algún desmane, alguna preocupación, alguna ayuda a la ciudadanía? ¿Qué han encontrado? Claro, por supuesto. Nosotros con la ciudadanía constantemente estamos dialogando con ellos para que ellos puedan entender la situación del país. Y conjunto a ellos, porque es una fuerza conjunta, ciudadanía y Policía Nacional, y asimismo las fuerzas, las demás fuerzas, poder contribuir lo que es el país. ¿No viven detenidos por aquí? ¿Detenidos? No, no ha habido hasta el momento, en nuestro resguardo en este sector no ha habido, en el turno, detenidos. Muchas gracias. Y siga con su trabajo, la subprendente Marbella Muñoz, de la Policía Nacional Agente, que está también colaborando con los agentes del ATM, de las Fuerzas Armadas. Y vamos a ver si conversamos con el teniente coronel de las Fuerzas Armadas también, para que usted conozca las tres ramas del Ecuador. Las Fuerzas Armadas también están aquí, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, y ATM también, que colabora con el trabajo de la ciudadanía. El teniente coronel, vamos a conversar cabezas, está dando órdenes y conversando con el ATM. ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en vivo y en directo, teniente coronel. Las Fuerzas Armadas también se hacen presentes para contribuir con el control en las rutas de la reactivación en este punto de Guayaquil. Sí, muy buenos días. Estamos colaborando justamente con la Agencia de Tránsito Municipal para evitar la aglomeración del personal y poder cumplir todas las directrices y protocolos que han emitido el COE Nacional, justamente en la restricción, de acuerdo a lo que estamos del color amarillo, en lo que respecta justamente a la separación de la gente. Ahora le pregunto yo, mucha ciudadanía se hacía la pregunta en Twitter, ¿qué pasa con los controles en los distintos puntos de la ciudad? ¿Existen o ya se han retirado? ¿Qué disposición tienen los militares en ese aspecto? Bien, nosotros al momento todavía mantenemos los puntos fijos a lo largo de todas las vías principales, específicamente en la Perimetral y en la Vía Daule y otras más alternas también dentro de la ciudad. Los que se encuentran fijos están todavía manteniéndose el control en lo que respecta al tránsito de los vehículos que tienen el pico y placa, también los que tienen uso de salvoconducto en ese sentido. Sí, sí, estamos controlando coordinadamente con la Policía Nacional y también con los agentes de tránsito. Hay que llamar la atención y hacerle recordar a la ciudadanía, a mi teniente coronel, del apoyo que debe dar la gente para que todo esto siga fortaleciéndose y así, cambiar de semáforo, ¿no?, lo antes posible o cambiar esta situación o dejar a un lado esta pesadilla que hemos vivido el Ecuador entero. Así es, tratamos de evitar que existan todavía las aglomeraciones, que el personal respete el distanciamiento de persona a persona y el uso de las mascarillas para que podamos seguir en buen término toda esta pandemia que tenemos que está afectando al país. Muchas gracias, usted tiene el coronel Cabezas de las Fuerzas Armadas. ¿Fuerza de qué es? Fuerza aérea, aérea, terrestre. La unidad pertenece a la Unidad Especial de Seguridad Sinaí, que somos pertenecientes al Comando Operacional Número 2 Occidental. Estamos conformadas por las tres fuerzas, como se habrá dado cuenta. Yo pertenezco a la Fuerza Terrestre, vemos los compañeros que son de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval. Perfecto, muchas gracias. Ha aprendido un poco, ha aprendido un poco del trabajo de ustedes. Perfecto, muchas gracias. Esa es la situación que se vive aquí en la entrada de la 8. Mire, por el momento está un poco vacío, pero van llegando, ahí viene la ruta 36, 36 que va a Moldel Fortín, la 103 Sur, en la Toma, Hospital del Guasmo. Y ahí va la gente, por favor, el distanciamiento es lo importante, la colaboración de poco a poco subiendo. Madres, padres que van al trabajo, otros a dejar a los niños, donde sus familiares, me decían, ¿no?, porque tienen que ya comenzar a trabajar, a formar parte de la reactivación y para llevar también el pan, pero cada día a sus hogares. Repetimos, entrada de la 8, está controlado por ahora lo que tiene que ver a estas unidades de buses. Así es que, de poco a poco esto se va reactivando y es importante su contribución, su colaboración. Nosotros vamos a regresar con esta información a los estudios, a los estudios. Si me ayudas, Daniel, por favor, aquí le doy paso, por favor. Hay pregunta, adelante, le escucho. ¿Me escucha Carlos Julio? Adelante, adelante. Muy bien, yo le tengo dos consultas. La primera es que hay algunos reclamos por parte de personas que indican que tienen que coger ahora dos buses, ¿no? Tienen que hacer transbordo porque han cambiado supuestamente la ruta o el rumbo donde regularmente circulaban con anterioridad. ¿Esto es por desconocimiento del ciudadano que no sabe exactamente cómo llegar? O la otra es porque en verdad han nermado circunstancialmente y sustancialmente las unidades y cuando tú crees que se reactivaría o ya llegaría a la normalidad. Porque hay gente que sale con 60 centavos, 30 para ir y 30 para regresarse. Pero ya al coger dos buses ya se le complica la situación y es muy difícil porque algunos viven o sobreviven con un dólar diario, un dólar 50 diario y es una cosa complicada. Y la otra es cuando se va a reactivar el tema de las alimentadoras de las metrovías. Porque hemos visto que hay buses, ¿no? Pero las alimentadoras no se las ha visto y no se sabe cuándo podrían ya estar nuevamente en funcionamiento. Bueno, le voy a responder la primera que lo conozco. La segunda no porque no soy autoridad, mi querido amigo, pero la primera tiene toda la razón usted. ¿Qué sucede? Las personas a veces salen con 60 centavos, lo justo, para hacer sus actividades, para salir de su casa. Pero lo que se ha cambiado no es la línea, la ruta de los buses, sino el número. Por ejemplo, antes usted cogía la número 8, un ejemplo, ¿no? La línea número 8 ahora tiene números de rutas de reactivación que pasan, hacen el mismo recorrido. Y eso tiene que usted tener en claro y en cuenta de que puede bajarse la aplicación móvil, que es una aplicación gratuita para que su celular lo tenga, y así revise todas las rutas de la reactivación, los lugares, los sitios exactos por donde pasa, a qué hora usted la puede coger para poder trasladarse. No se han cambiado, no se han cambiado las líneas de ruta, pero vamos a conversar con el general Luis Lallama, quien nos va a rectificar lo que estoy diciendo. General, hay una inquietud en estudio y de mucha ciudadanía, es que muchas personas salen a veces con 60 centavos para dirigirse a sus trabajos, a su familia, a hacer compras. Tienen que hacer a veces dos y hasta tres porque se equivocan con lo que tiene que ver. Ahora, la ruta de la reactivación que ya son, tienen el nombre de las líneas que anteriormente andaban, ¿no? Nosotros a los buses le hemos ya dispuesto de que ellos en la parte anterior del Parabrisa pongan la ruta y el recorrido, de tal manera que eso orienta a los buses. Además de eso, nosotros tenemos personal nuestro en los sitios más conflictivos, aquí por ejemplo es uno, tenemos personal que está entregando folletos o esas volantes donde explica exactamente los recorridos de las rutas que pasan, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que se ha cambiado el recorrido. Bueno, lo que se ha descortado el recorrido. Por decirle, antes usted tenía una línea que recorría tres horas y media. Eso ya no hay. Lo que hay, por ejemplo, que el mismo recorrido se lo ha cortado y se lo ha ido a otro sitio donde existen demandas. Y el recorrido está más o menos máximo hora y media. Lo que queremos es que haya mayor desplazamiento en los buses. O sea, menos tiempo inclusive para las personas que viajan en los buses. Van a llegar más rápido a su trabajo. 72 rutas de la reactivación. ¿Cuándo se van a seguir ampliando las demás para acopar ya toda la ciudad como debe ser? Bueno, la dirección de transporte está realizando esta planificación. Porque recuerde usted que todas estas rutas, no solamente la ATEM las presenta, pero lo que tiene que aprobarla también es el CODE cantonal. Y con el CODE cantonal es el que da la aprobación e inmediatamente entra a operar estas rutas. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está. Bien dada la lección, creo, compañero. Sí, sí. Conocieron, ¿no? De la voz del propio General Alhama. Está muy bien. Me lleva por ahí un bus. Cuidado. Y la segunda es de la metrovía. Lo que usted me decía, mi querido compañero, eso la Fundación Metrovía tendrá que dar a conocer cuándo se reactiva las troncales, me decía, ¿no? Las troncales, sí. O las alimentadoras. Claro, eso quería saber si las alimentadoras, ya tú tenías conocimiento, y si no, aún no hay un pronunciamiento oficial, estaríamos esperando, ¿no? Porque la gente mucho pregunta precisamente de aquello, si hay la movilidad con las alimentadoras de la troncala. Y también la gente está muy preocupada porque es verdad, como decíamos al inicio, las personas salen con su pasaje restringido y no lo sacan planificando que tienen que coger cuatro carros en vez de dos. Y ahí sí se van a preocupar porque, tomando en cuenta que nuestra gente no está produciendo, está sin dinero, está saliendo recién a buscar, a hacer por ahí los centavitos, y no podemos someter a que la gente vaya y se estrese, como este, de relegarla a que pague un dinero que no lo tiene. Porque estas líneas que tenían antes un recorrido más largo, ahora la han cortado, pero es el usuario o el pasajero que se ve perjudicado. Se ve perjudicado porque a la larga ya los centavitos cuentan en algunos dólares y eso va a venir pues a aminorar su ingreso que no lo tiene. Así que yo creo que deberían, primero, ampliar más unidades para evitarse esa montonera. Parece que estoy viviendo en los años de hace muchos años en Guayaquil. Ya lo que estamos en emergencia y poco a poco se va a ir superando este problema, porque ahí estamos provocando contagios. La gente no respeta la distancia. Cuando viene el bus, está observando, la gente se abuelca. No deja la separación de un metro de distancia. Si hay muchos locales que los han clausurado porque no respetaban la distancia. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos incurriendo en lo que estamos criticando en otros sectores. Y la ley es la ley. Ahí vemos la gente que está amontonándose. Y eso ahora, en la mañana había más. Había más gente, mi querido José Luis. Esperemos que con el concurso se vaya arreglando las cosas. Y ya pues. No hay plata para pagar tantos pasajes. Porque de poco a poco ya la gente va dirigiéndose a sus trabajos, a otros lugares, a hacer compras. Y está quedando vacío, normal esto. Qué chévere, qué bonito. Y algo que me llama la atención es que en este folleto dice, miren lo que dice. ¿Qué dice? Regresando en orden al camello, Guayaquil arranca de nuevo. Chévere. Guayaquil va a seguir creciendo. Con la bendición de papá Dios. Es verdad. Trabajeros, despedimos este enlace. Gracias, Carlos Julio. Gracias por ese enlace. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a cubrir muchas dudas de la gente que en este momento está pensando y me tengo, tengo que irme al norte, ¿qué carro cojo? Los que viven en el sur, los que vivimos en el sur, no sabemos qué carro nos lleva al norte. Y los que viven en el norte, tampoco sabe dónde pasa y qué hago. Y hay que ir por si acaso con un centavito de más, porque no voy a hacer que lo que llevan no le alcanza ni a la mitad de llegar ni a la mitad de su recorrido. Ese es el problema. Como tienes lo justo, ¿verdad? Entonces tú ya estás acostumbrado, o mejor dicho, tú ya sabes cuál es. Cuando de repente, te vira para la izquierda el bus. Y ahora, no, pues si yo me tengo que ir de largo, Dios santo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? Va, déjeme aquí, déjeme aquí. Y ahí tratar de buscar otro carro para irse o ir a pie. Hay que hacer, buscar, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la prensa, poner un listado de la ruta, los recorridos que llevan los vehículos, para que la gente no se confunda. Y esta confusión llevan a perder su trabajo, que tanta falta nos hace ahora. Porque el dueño o el empresario no le va a justificar que llegó un día atrasado, al otro día atrasado. O sea, que le voy a saber que hay gente que quiere trabajar. Tu puesto lo quiere en 200. Entonces no podemos arriesgarnos en ese momento. Pienso que deberían poner la línea en los medios de comunicación, solicitar a pedir apertura. Yo sé que la prensa está abierta para este tipo de aclaraciones, para que la gente no se complique más la vida. De acuerdo, muy bien. Mi querida Mayrita, te interrumpo el petido porque es momento de darnos una pausa. Sí, no escucho ni puta acá. Y regresamos con más aquí en la noticia en la comunidad. Ya venimos.